Esa morena que me entusiasma cuando me mira a despertar en mí un sentimiento para cantar Ponto del alma le cantaré a la mujer más linda en una noche de luna ayer en Valle del Parque, Valle del Parque Ponto del alma le cantaré a la mujer más linda en una noche de luna ayer en Valle del Parque Porque esa niña cuando venía se ponía más sentimental Y es el motivo para cantar todo el alma y el corazón Yo quisiera darle amor a darle un beso Quiero darle un beso porque estoy contento Y en estos momentos darle el corazón Quiero darle un beso porque estoy contento Y en estos momentos darle el corazón Yo te necesito mi amor, yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono ya no vivo solo Que amor tan bonito Un sentido patriótico Lógicamente con mucho respeto A nuestro querido gobernador Mauricio Pimiento, Dios me lo bendiga Por la vida todo se acaba, yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento Como en la vida todo se acaba, yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento A Dios le pido que esto termine en ningún momento Quiero que esto termine en ningún momento Cuando me emociono Ya no vivo que esto termine en ningún momento Quiero trabajar Oye, señor Yo te quiero mucho Quítale muy bonita Quieres tan buena gente Tan buena persona Por favor mi amor Oh, mi querido público, mi querido reglamento, hoy vienen a decirles que estoy aquí en el valle con mucho gusto para cantarle y complacerlo mañana Mañana toco dos tandas, una a las ocho y otra a las tres de la mañana Y aprovecho de decirles a las grandes prensas que este es el diomenes día de ustedes, este no es el que les ha dicho mucho, ignorando, este es el que no se los quita nada ¡Sí, mi señorita! ¡Ay, viva! ¡Pero que viva! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!